El regreso del ciclista colombiano Nairo Quintana al World Tour ha sido polémico. El boyacense completó su primera prueba en Europa al participar en la Vuelta a Cataluña. Aunque no logró terminar la carrera debido a dos caídas, el retorno de Nairo emociona a sus seguidores. Sin embargo, la participación de Quintana dejó importantes controversias. La primera fue protagonizada por el ciclista neerlandés Wood Poels, quien le recordó a Quintana el caso del tramadol. Hicimos una última subida y me sentí bien. Quería ascender, estar cerca de Tadek Pogasar. Entonces decidí correr detrás de Enric Mas, al lado de Nairo. Él se molestó. En un momento me dio un codazo y comenzó una discusión. Le dije que definitivamente estaba tomando tramadol otra vez, medicamento por el que fue descalificado del Tour en 2022. Y por eso se comportaba de manera tan agresiva, contó Poels. Por otro lado, el británico Gerai Thomas, durante su podcast, opinó sobre el regreso de Nairo Quintana. Dijo Thomas en diálogo con Luke Rowey. Ambos integrantes del INEOS, ¿qué opina de estas polémicas?